¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a En el Estudio, este espacio de entrevista, de análisis, de diálogo de TV One, de la Dirección de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nayarit. Como cada semana les traemos un interesante tema, hablaremos de la Dirección de Fomento Editorial y Artes Gráficas pertenecientes a la Secretaría General de La Guana. Así que quédense con nosotros. ¡Comenzamos! El día de hoy nos acompaña el maestro Hugo Fabio Pérez Ocampo, el director de Fomento Editorial y Artes Gráficas de la Universidad Autónoma de Nayarit, a quien nos da mucho gusto a recibir en el estudio. ¡Bienvenido! ¿Cómo está usted, maestro? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchísimas gracias, Rogelio, por la invitación. Oye, maestro, pues, ¿cómo llega ahí a la Dirección de Fomento Editorial y Artes Gráficas? Y bueno, con todo el trabajo, además, ¿no? Que, pues, tienen el compromiso por sacar adelante la literatura, entre muchas otras cosas de la universidad. ¡Háblenos un poco! Sí, mira, te comento un poco. Llegamos a la Dirección de Fomento Editorial y Artes Gráficas a partir de un proyecto que se emprende desde la nueva rectoría, en el cual, este, se busca que se vayan articulando diversas partes en, o diversos, este, actividades o procesos que se llevan a cabo en la universidad. Esto es, la, por una parte, la producción de los libros que, al final de cuentas, terminan en nuestro taller de Artes Gráficas y también en esas apuestas que tiene la universidad de la generación de, este, unidades productivas y que esa unidad productiva puede ser, este, o está siendo, vaya, el taller de Artes Gráficas, ¿no? Es decir, todo lo que se hace en relación a la imagen institucional, impresa, todo sale desde, desde el taller de Artes Gráficas, hojas membretadas, tarjetas de presentación y un sinfín de afiches que se pueden hacer dentro del taller de Artes Gráficas, además de brindar el servicio de la impresión de los libros. Bien. En cuanto a la impresión de libros, bueno, vemos muchas obras literarias por universitarios, incluso por externos también de la universidad y que gracias a este trabajo que realiza la universidad, pues se promueve, ¿no? Se fomenta mucho más. Actualmente, bueno, ¿cuánto es el apoyo que se le está brindando a quienes deseen tener un libro, ¿no? Impreso. Sí, claro, mira, es importante reconocer también que hay una gran apuesta institucional para que se sigan promoviendo estos espacios en los cuales se siga desarrollando textos y no únicamente textos que sean encaminados hacia la generación de conocimiento o que sean únicamente dedicados hacia la investigación, sino que se abre un abanico de posibilidades para que todas y todos los universitarios puedan, en este caso, desarrollar textos, textos de calidad que estén prácticamente ahí avalados por el sello Alichumacero, ¿no? Que no es nada más el nombre de la Universidad Autónoma de Nayarit, sino que también es un sello editorial que está posicionado y pues prácticamente está abierto para todos, así como tú lo dices, no únicamente para los universitarios y las universitarias, sino que también para el público en general, ¿no? Pero maestro, ¿cómo es el proceso? ¿Para todos aquellos interesados se somete a una evaluación? ¿Incluso hay que ver ciertos criterios en los que pueda entrar este apoyo del editorial? Sí, claro, de hecho, eso es importante reconocerlo, ¿no? Se tiene que cuidar la calidad de los textos, sobre todo porque es una editorial seria, es una editorial que pone por delante el nombre de la universidad, entonces tiene que estar avalado, primero el proceso inicia con la presentación de los manuscritos, cuando se presentan los manuscritos se someten a dictaminaciones por pares profesionales expertos y que son muchas veces externos a la universidad para que ellos nos den su visto bueno sobre las obras, ya que las obras están dictaminadas, empezamos con el proceso editorial, ya es toda esta parte fina en el cual se hacen primeras, segundas, terceras revisiones de los textos, revisiones ortotipográficas, se empieza a generar la parte del diseño, maquetación, te estoy hablando en… Criterios muy generales. Sí, claro, en criterios bastante generales porque es una labor bastante cuidada, es una labor bastante fuerte que realiza el grupo de los editores que tenemos aquí en la universidad y de los diseñadores para finalmente tener ya este un producto terminado, ¿no? Sí, no, pues es que como dice, avalado por la Universidad Autónoma de Nayarit, tiene que estar perfectamente cuidado, ¿no? Exactamente. Porque estamos en juego, ¿no? Lo que lo que presenta, lo que promueve, lo que está ofreciendo la Universidad Autónoma de Nayarit a través de este editorial. Oiga, maestro, y en cuanto a artes gráficas, bueno, nos dice todo lo que viene en impresión, pero hay apoyo también para todos los universitarios que deseen y quieran y busquen algo de… Sí, claro, de hecho los invitamos a acercarse también al taller de artes gráficas. El taller de artes gráficas tiene esa particularidad que está abierto también para toda la población universitaria, tanto también para los externos, para la población universitaria el apoyo es que son impresiones y son impresiones a bajo costo, es decir, nosotros contamos con el talento humano y contamos también con la maquinaria para poder dar atención a las necesidades de las diferentes áreas de la universidad. Bien. Oiga, maestro, la respuesta, el impacto que genera, ¿se tiene mucha demanda tanto en editorial como en artes gráficas? Sí, claro, de hecho se ha incrementado bastante la demanda en esta administración rectoral, puesto que al igual que ustedes, que son la parte de medios, ¿no? Se está cuidando bastante el uso y la explotación del nombre de la universidad, del escudo, entonces prácticamente una forma de controlarlo es también estar trabajando con todo lo impreso que se está haciendo a nombre de la universidad. Entonces se ha incrementado, la demanda de libros también se nos ha incrementado bastante, porque se nos ha incrementado bastante, pues también porque se están haciendo las cosas bien, ¿no? Hay un grupo bastante consolidado y aparte por la proyección que se está teniendo, ¿no? Una de las grandes apuestas es no únicamente a producir por producir, sino que hay que producir para acercarlo a la sociedad, ¿no? Y es lo que se está haciendo a partir de diferentes procesos, ¿no? Tenemos presencia en ferias universitarias del libro, tenemos presencia en algunas otras ferias, tenemos presentaciones de libro cada semana, estamos también nosotros, este, enviando textos a, al Ceferezo, a diferentes lugares donde prácticamente pueden estar colocados nuestros libros y donde estamos dando cuenta también de esa responsabilidad social que tiene la universidad, ¿no? De acercar todo lo que se hace en la universidad y a los diferentes públicos. Así es, y fomentando, pues, promoviendo la cultura a través de este trabajo que se está realizando y precisamente ese es el impulso, ¿no? Que se le quiere dar en esta administración, maestro, ¿usted cuál considera que es el fortalecimiento que quieren darle a través de la proyección de la dirección de fomento editorial y artes gráficas? Creo que el principal fortalecimiento que se está dando es a diversificar qué es lo que está haciendo la universidad y acercarlo al mayor número de personas, ¿no? Al tener ya establecido, al tener ya normada la parte de la práctica editorial, pues ahí empiezas a articular todas las, las partes de la dirección, ¿no? Al tener claro también qué es lo que se va a publicar o cuáles son las líneas editoriales que son bastante diversas y te las platico, es una línea editorial de literatura y arte que prácticamente nosotros tenemos una tradición bastante fuerte en la universidad a partir de premios que ya están consolidados, este, tú lo recordarás, ¿no? Poesía, novela. Exactamente, poesía, está el trapichillo, está la novela breve Amado Nervo y un sinfín de, de, de este, de textos que se publican en la línea de literatura y artes. También nosotros tenemos una línea de estudios sobre la universidad, también se está abriendo para la publicación de materiales para la docencia, guías, este, manuales de prácticas, etcétera, etcétera. También hay, este, pues sin duda la parte de la línea de investigación que es algo muy fuerte en la Universidad Autónoma de Nayarit, también revistas universitarias y algunos proyectos especiales también que se empiezan a dar, ¿no? Proyectos especiales que estamos trabajando para, este, actores externos a la universidad ya como unidad productiva. Y precisamente, maestro, ¿cuál de estas líneas tiene mayor impacto? ¿Cuál es la que más genera productos, por así decirlo? Mira, te pudiera decir que hay dos principalmente, ¿no? Son los de literatura y artes y las de investigación. Son de las que tenemos más fuertes en la universidad, pero viene empujando bastante fuerte también materiales para la docencia. Ah, muy bien. Es que precisamente por tanto investigador o tanta investigación que se hace en la universidad, dije, e incluso desde los estudiantes ya que se empieza a generar esto a través del programa Delfín, a través de, de investigaciones, ¿no? Científicas, digo, pues debe de tener una alta demanda. Pero bueno, también esto de obra literaria, si vemos también la gran respuesta que se tiene cuando es de novela breve, cuando se abren este tipo de foros o incluso este tipo de ferias y en el que hay muy buena participación. Pero el docente, es decir, también elabora su propio documento, por así decirlo, para poder transmitir el conocimiento a través de un libro. Claro, claro. De hecho, cualquier profesor, cualquier docente, cualquier estudiante, cualquier persona puede acudir directamente a la Dirección de Fomento Editorial y Artes Gráficas para iniciar su proceso de publicación, ¿no? Entonces no está cerrado a un público, pero como tú lo comentas, o sea, los profesores, hay una tradición, ¿no? De, de, de que también el profesor tiene que hacer este tipo de productos. Entonces se facilita a partir de, de los medios que tiene la universidad para que, para que puedan hacer, así es, para que puedan producir. Y qué interesante resulta, maestro, el decir, tenemos a nuestro alcance el poder presentar un libro, ¿no? Porque muchas de las ocasiones o escuchamos, escribe un libro, presenta un libro y decimos, pero ¿cómo? Si no soy escritor, si yo no soy autor, ¿cómo? Bueno, hay un alcance porque a través de esta Dirección de Fomento Editorial te pueden apoyar en evaluar y sobre todo en darle forma, por así decirlo, ¿no? De manera profesional al plasmar una obra. Así es, y de hecho también, este, comentarte, ¿no? Y creo que es el espacio también para que todos se, eh, lo puedan, lo puedan escuchar y también lo tengan por ahí en, en el tintero. Eh, la Dirección de Fomento Editorial y Artes Gráficas en este momento, como se normó el proceso de, de, de la producción editorial, estamos en la parte de la socialización. Entonces después vamos a salir a socializar a las diferentes áreas y también, este, vamos a buscar los mecanismos para que podamos llegar al mayor número de público, para que conozcan cómo es que pueden hacer este proceso y que se puedan acercar a nosotros y sigamos incrementando el número de, 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 de libros que estemos nosotros produciendo. Y eso iba porque vi precisamente, estaba buscando la página en redes sociales de, el Fomento Editorial, porque luego dan a conocer, eh, bastantes actividades en las que se puede involucrar los universitarios y de esta forma, eh, pues empezar a ver, eh, eh, para poder presentar un libro, ¿no? ¿No? Alguna obra. Eh, ¿tienen ciertos espacios o en ciertas ferias de libro, por así decirlo, en el cual ustedes empiecen a, a fomentar esto? Sí, claro, mira, tenemos espacios cautivos, eh, el primer espacio cautivo que tenemos nosotros y agradecerles, ¿no? A, 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 al Centro Cultural Casa Fenelón, que los días miércoles nos abre sus puertas y todos los miércoles tenemos presentación del libro. Es decir, se presenta una obra de, eh, de, en este caso que haya sido presentada en, en la editorial o que se haya hecho el proceso en la editorial o con coedición con alguna otra editorial comercial y pues prácticamente ya estamos todos los miércoles, los invitamos a que, a que asistan miércoles seis de la tarde en Casa Fenelón y también tenemos algunos otros espacios con los cuales siempre nosotros estamos participando. Van cuatro ferias del libro de las y los universitarios que está, eh, que la promueve la Universidad Nacional Autónoma de México, que son en el mes de septiembre y es donde nosotros vamos y llevamos toda la producción que se hace en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ahí estamos todas las universidades del país con las editoriales universitarias y algunas otras comerciales compartiendo, pues, todo aquello que, que se desarrolla en las universidades. Esos son dos espacios que los tenemos cautivos. Tenemos invitaciones a participar en algunos otros espacios. Acabamos de enviar a Mexicali. Estamos por enviar a San Luis Potosí. Tenemos una invitación también para participar fuera del país. Tenemos, este, invitaciones para participar en Colombia, para participar en Frankfurt. Hay bastantes invitaciones. Creo que es un momento en el cual podemos seguir incrementando esta producción y seguir posicionando la producción editorial de la universidad. Y una alta proyección la que se está dando, además, con esto. Oye, maestro, la inversión que se, que se brinda o que se da a través de editorial, de artes gráficas, ¿tiene alguna recuperación? ¿Cómo es el proceso? ¿Tiene un costo para los universitarios o para la persona interesada? ¿Cómo se maneja este tema? Para los universitarios, toda la parte del diseño editorial no tiene ningún costo. Lo único que se cobra son los materiales al momento de la impresión. Es decir, papeles, tintas y todo lo que se necesite. Para los universitarios, para los externos, si hay una cuota de recuperación, y es una cuota de recuperación que se encuentra establecida ya desde los manuales de ingresos, algo así le llaman, ¿no? El presupuesto de ingresos de la universidad. Entonces, ahí se encuentran establecidos. Pero, obviamente, nosotros, eso sí hay que dejarlo claro, no somos una editorial comercial, somos una editorial universitaria que vela por la calidad de los textos y que prácticamente también damos esos servicios editoriales con un costo bastante decente. Bien. Maestro, compártanos un poco del trabajo que realizan en equipo. ¿Quiénes integran Fomento Editorial y Artes Gráficas? ¿Y cómo ha sido todo el desarrollo laboral que han tenido al inicio de esta administración? Sí, creo que es un equipo bastante nutrido, somos bastantes personas, somos alrededor de 30 personas trabajando. En la parte de, lo vamos a partir en dos partes, ¿no? La parte de la editorial, son los editores, son asistentes que están también llevando la parte legal del registro de los libros, de las revistas. En la parte de las artes gráficas están los encargados de la preprensa, están los impresores, están los editores, están los que están en la parte determinado. Tenemos también a nuestras contadoras que están pues muy al pendiente también de las compras y de las adquisiciones para poder hacer todo esto. Entonces, es un grupo bastante nutrido, bastante amplio y que nos permite el trabajo en conjunto que llevamos todos, pues obviamente tener este tipo de productos, ¿no? Aquí no más está la agenda universitaria. La agenda universitaria también es producto del ingenio y de la creatividad de los compañeros del taller de artes gráficas, ¿no? Y que, bueno, podemos encontrarlo a través de la tienda universitaria, ¿no? Y de una muy buena calidad. Claro, claro, claro. Como muchos otros también productos que encontramos ahí. Oiga, maestro, ¿y a partir de esta administración se une fomento editorial y artes gráficas o siempre ha trabajado, obviamente en conjunto, por el trabajo o los procesos, ¿no? Para la elaboración de o presentación del libro. Pero, ¿en esta administración se unió la dirección o se fortaleció? Así es. En esta administración la apuesta fue que trabajáramos de manera conjunta, sobre todo para que ese último eslabón que hacía falta que estuviera unido a toda la producción de libros, pues estuviera ahí, ¿no? Pero también va más allá de esto, como te lo comentaba, no únicamente es la producción de libro, también es la producción como de este tipo de materiales, de este tipo ya de objetos, de afiches, impresiones, hojas membretadas, todo aquello que circula aquí dentro de la universidad. Perfecto. ¿Cómo se ha sentido, maestro, Fabio Pérez, al frente de esta dirección? Bastante bien, bastante bien, muy arropado por todos los compañeros de trabajo, también por, pues obviamente por la secretaria general, que te puedo decir, un maravilloso equipo de trabajo y también con el respaldo de nuestra señora rectora también, para estar proponiendo, para estar normando la producción editorial, para poder estar, pues ahí, tratando de seguir fortaleciendo los procesos universitarios y seguir cumpliendo con esta responsabilidad social que tenemos, ¿no? De acercar a este, a todos los, la sociedad, ¿no? No únicamente a la Nayarita, porque ya te digo, vamos por ahí, este, saltando fronteras, ¿no? Entonces, acercar textos, fomentar la lectura, este, incrementar el capital cultural también de, de la población, entonces prácticamente estamos haciendo bastantes actividades a la vez. Vemos, eh, últimamente muchas actividades culturales, mucho fomento que se le quiere dar, tanto de la Universidad Autónoma de Nayarit, como de manera externa, incluso también gobierno del Estado, y bueno, en el cual, a través de esta ventana, es donde trata de incidir la universidad, ¿no? Fomentando, impulsando más la cultura. Siempre vemos a la UAN inmiscuida en este tipo de actividades que se están haciendo, ¿no? Fuera o adentro. O dentro de la universidad, pues sí, indiscutiblemente tenemos que trabajar en, en, en conjunto, ¿no? Tenemos que articular todas estas actividades de fomento y promoción, de, y promoción de la cultura y de las artes, este, pues prácticamente estamos trabajando también en conjunto, dirección de desarrollo bibliotecario, Casa Fenelón, Secretaría de Vinculación y Extensión, este, entonces todos trabajamos en conjunto para seguir fortaleciendo este proyecto, ¿no? Este proyecto de, eh, la transmisión de la cultura y de las artes, ¿no? Y que una línea importante, pues es la parte de la literatura y es en donde nosotros participamos. Los demás, pues prácticamente participan en la promoción ya de, del teatro, de la danza, de la plástica, de todo lo demás, ¿no? Bien. Maestro, pues no queda más que hacerle la invitación a universitarios o incluso externos de la Universidad a la Sociedad Nayarit para que se están interesados en realizar algún trabajo, en, eh, tener algún tipo de procesos en el fomento editorial, ¿no? También artes gráficas que se acerguen con ustedes. ¿Dónde los podemos encontrar, maestro? Sí, miren, nos pueden encontrar en, eh, las oficinas que tiene, eh, el taller de artes gráficas que es en la parte baja de la universidad frente a los módulos de las canchas de fútbol. Ahí estamos todos físicamente, ahí pueden encontrarnos, nos pueden seguir en, en nuestra página de internet que es Editorial One, pueden seguirnos también en la página de, eh, el taller de artes gráficas, pueden seguirnos también a partir de, eh, todas, todas estas publicaciones que se hacen en algunas otras páginas invitando a, este, a la presentación de los libros y también en el correo electrónico si tienen alguna duda, eh, pudieran ahí hacer sus, sus, sus peticiones o sus preguntas en el correo electrónico editorial arroba one punto edu punto mx. Y en Facebook los encuentran en la página Editorial One. Editorial One, así es. Perfecto. Maestro Fabio Pérez Ocampo, director de Fomento Editorial y Artes Gráficas, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión en el estudio y hablarnos de estas actividades que realizan de todos estos procesos por el bien de la presentación de obras literarias aquí en la universidad o incluso proyectos de investigación. ¿Algo más que le gustaría agregar? No, pues nada más agradecerles y que seguimos, pues, ahí al pendiente si necesitan, este, algo en, en el taller de artes gráficas, acérquense a nosotros y también seguirlos invitando también a ustedes a las presentaciones de los libros para que se den cuenta de todo lo que están haciéndolos y las universitarias. Y reconocerle, maestro, la calidad con la que trabajan y están presentando estos productos. Un gusto, maestro, por habernos acompañado. Gracias a usted. Y bueno, yo con esto me despido, agradeciendo una vez más el favor de su atención en el estudio. A nombre de todos mis compañeros que hacen posible presentarle a usted este programa. Yo soy Rogelio Betancourt, los invito para que estén muy atentos. Próxima semana, otro interesante tema en el estudio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!